Gracias, hermano. Una materia de lo más importante es el tema de comercio. Usted tuvo oportunidad de reunirse hace unos minutos con varios directores generales, empresas norteamericanas que están aquí presentes, muchas por acompañarnos. Y el prospecto del tema tan importante, nuestro gran amigo Jesús Seare, que antes de que fuera su secretario de CONSA, lo que platicábamos así ni yo, trabajó fuertemente para que se pudiera negociar apropiadamente y se lograra. Y finalmente por el poder ejecutivo se logró. Pero, ¿qué cambios va a haber? Una vez que el tema, porque se va a formar, no sabemos qué edad y qué mes, pero una vez que el tema entre en funciones, ¿cómo va a ser diferente? A NAFRA. Bueno, yo creo, como lo dijo el señor subsecretario, que conoce esta materia mejor que nadie, él moderniza a NAFRA. Porque, imagínense, en el año 92 no teníamos todos nuestros teléfonos, hay todo un horario de comercio. Me reuní esta mañana con el representante de Airbnb, por ejemplo, ese tipo de cosas no existía. Como mencionó el subsecretario, el tema del labor, somos naturales, somos toda una parte de eso. Pero, obviamente, entonces el tratado es un esfuerzo de mejorar lo que ya teníamos, de trabajar sobre esa base. Pero, me parece que aquí, en el campo, lo importante es que sigamos creciendo el comercio de nuestros países y que esto nos propone la herramienta para llegar a ese ambiente. Y, señor embajador, una pregunta, y escúchame si la tenga que ser, pero es sumamente importante para la organización bilateral, es el tema de cuál es el comercio ahora mismo. Ahí sí, podría perder la pata, estoy seguro que habrán muchas opiniones al respecto de que está empezada. Realmente te cuento que aquí en México una de las cosas que he notado es que la gente se interesa muchísimo sobre el tema de la comida y la economía. Y, de hecho, comienzan a la comida, comienzan, por favor. Pero, la gastronomía es un tuna y me parece que es uno de los aspectos muy importantes y muy reconocidos a nivel mundial de México. Yo creo que es un México, que es un UNESCO, World Heritage Site, así, de la gastronomía mexicana. Entonces, he oído muchas nuevas comienzas, todavía no me he previsto a comer algunas, como los champulines y los maracanes, pero ahí vemos. Realmente, fue una experiencia psicológica que me he perdido mucho. La primera semana fue que, como hay carlos al pastor, ahí en el centro histórico, en el huequito. Y, realmente, yo sé que hay personas que me han conocido, habrá un montón de personas que me han conocido, porque, no creo que no se escuchan un poco, así que, bueno, por lo menos, creo que, en el siglo del huequito, creo que es maravilloso. Y, en realidad, experiencia de eso, así que, bueno, pero eso es una de las cosas que yo también quisiera hacer, es conocer la gastronomía, la democracia, la gente de la misma. Seguro que la va a conocer. Pero, bueno, ahora te voy a decir que me han conocido a todas las cosas que me han conocido. Muchas gracias.